Bien, gracias a Francisco Ramírez y damos la más cordial bienvenida al doctor Bayron López. Momento del análisis político. Qué bueno que nos acompañe. Bienvenido. Gracias por la invitación, señorita. Buenas noches, doctor. Y buenas noches, muchas gracias. Bueno, quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole cuál es su lectura y cómo vio usted el desarrollo de la jornada electoral y la posterior reacción de los señores candidatos tras conocerse datos por parte de algunas encuestas y compañías encuestadoras en el Ecuador. Mi impresión desde acá como ciudadano es que el evento electoral se ha desarrollado con mucha tranquilidad. No han habido incidentes mayores. Habrá habido algún problema por ahí propio de esta contienda. Pero nada, nada fuerte. No es alarmante para decir que ha habido un acto que desestime el valor democrático que tiene una elección. Esto es importante que se mantenga porque algo que hay que descatar, destacar y rescatar es el hecho de que el sufragio no es un acto simple que no valga la pena. Definitivamente uno de los balbartes de la democracia se radican en el sufragio. Lo cual va a ser una democracia si es un gobierno producto de un fraude, un auto de un totalitarismo o de un niper presidencialismo. En este momento veo yo que hay unas elecciones que se han llevado a cabo con bastante tranquilidad y normalidad. Los resultados que se están dando a través de la lexipol, que he oído dos o tres, no son, para mi modo de ver, un índice de lo que ha pasado. Una de las primeras, hace datos, da un resultado que permite creer que podría haber una segunda vuelta de acuerdo con lo que dice la Constitución de la República. La segunda intervención de otro exipol da otra cifra y una tercera, una tercera cifra. Entonces el país no puede estar en un ambiente en donde una cosa diga la una, la otra y la otra. Consecuentemente yo creo que vale la pena rescatar, salvo su mejor criterio, la prudencia con que los actores políticos han tomado esta primera información de datos, porque hay que hablar con propiedad, como bien lo hemos señalado, no son resultados, ya que los resultados como tales, únicamente la voz autorizada es el Consejo Nacional Electoral. Ese resultado hay que esperar, lo de esta tarde, cuando llegue la hora que llegue. Y luego de eso, el contagio de votos. Es importante ir a las urnas y luego a las mesas electorales y contar, si acaso fuera necesario, voto a voto. Una elección así demandará por parte de los actores políticos un contagio voto a voto, porque la diferencia es muy pequeña, y entonces tiene que mantenerse una tranquilidad en los sectores para no crear expectativas que a lo mejor no son valederas. Doctor, yo voy a hablar de un supuesto, porque nada se ha dicho, usted lo acaba de manifestar, se lo ratifica y yo también lo hago. Nada está dicho, sin embargo voy a hablar de un supuesto. ¿Cuál es la lectura de un supuesto? No voy a hablar de candidato. No, 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 mi impresión es la siguiente, y creo que será la de mayoría del pueblo ecuatoriano, una segunda vuelta significaría que el candidato que ahora tiene la primera opción difícilmente alcanzaría con los votos de las otras fuerzas a pretender ganar, en mi opinión. Más fácil va a ser, para la lectura de lazo, obtener los votos de otros sectores políticos que tienen, como él, las mismas aspiraciones, posiciones y planteamientos que han hecho al país. Es indudable, y con este motivo hay que destacarlo una vez más, que el país demanda un cambio. Eso no hay que negarlo. Y todas las voces de opinión de los distintos sectores son que queremos un cambio. El cambio es necesario. El señor Obama, cuando ganó la presidencia, decía, change, cambio. Todo el mundo pretende cambios, porque la sociedad es dinámica. No se puede pensar que lo que fue hace 10 años es ahora lo mismo. Y lógicamente que hay un nuevo electorado de 10 años para acá, que no participó en las elecciones cuando eligió el señor Correa. Entonces hay que tomar en consideración todo este aspecto. La dinámica de la política. El ambiente que hay en el país de un cambio, que es inoigable. El país no puede continuar en un ambiente de corrupción como el que se está viviendo en este momento. Y ustedes, como periodistas de investigación y de opinión, creo que compartirán conmigo ese criterio. En el Ecuador han habido actos corruptos. Sí, la corrupción es consustancial en el hombre. Hay teorijos que estudian el tema de otro ángulo, que sostienen que en el genoma humano, en el mapa de la vida, hay un gen con el que nace uno para ser ético o no ético. Eso dicen estos sabios, estudiosos. De esta manera que si yo nazco con un gen positivo, puede estar unido con el Chapo Guzmán, con quien quiera, y yo no me daño. Pero si tengo, en cambio, una cuestión de un gen negativo, puede estar con el Arcángel de San Gabriel, con la Biblia de Santa María, y caer en la corrupción. Ahora, la corrupción es consustancial en el ser humano. Desde la Biblia, Judas, ¿qué hizo? ¿Cuánto corrupto? Por 30 dineros venció a su maestro. ¿Es un alto corrupción o no? Sí. Entonces nos debe sorprender. Lo que sorprende ahora es que haya sido un volumen tan grande. Y eso es lo que queremos que se aclare. Por tranquilidad del país. Doctor, no obstante, y yo creo que para la tranquilidad de los ecuatorianos en general, todos los candidatos, los ocho sin excepción, durante la campaña electoral coincidieron y tenían como denominador común el combate a la corrupción. Así es. De raíz. Así es. De raíz. Yo tengo entendido que ese es un argumento número uno para todos los sectores políticos. El combate a fondo a la corrupción es indispensable. Incluso yo me atrevo a decir algo que posiblemente no vaya a gustar mucho, pero me gusta hablar en altavoz. La sociedad también tiene que reaccionar. Porque una sociedad que dice, deja nomás que robe con tal que hagan carretera, deja nomás que robe que esté el edificio, esa es una sociedad corrupta. Una sociedad que dice, todos han robado. Así es, deja nomás que eso pasó ayer, ¿por qué no ahora? Ayer robaron 20 a las 40. Eso demuestra una depreciación de valores éticos que los hombres que no somos adictos a este sistema, a tomar y pensar, tenemos la obligación, quienes hacemos opinión pública de alguna forma, de penetrar hasta la sociedad para hacerle comprender que esa sociedad está llamada también a exigir que no se dañe más del país. En materia de reforma política, doctor López, ¿hacia dónde debe encaminarse el Ecuador con un futuro y nuevo gobernante? Indistintamente de su ideología. No es un problema ideológico, que es un tema para discutir lo que es largo. Ya no hay ideología que valga. Derecha e izquierda son la misma M, dijeron los españoles en la plaza mayor de Marín. ¿Vale? Porque han fracasado los sectores ideológicos, perdónenme, han dejado la energía, pero es la verdad. Izquierda o derecha ya no sé, aquí quién es izquierdista de verdad. ¿Y quién es derechista de verdad? ¿Por qué se usa esa expresión de izquierda o derecha sin que hay en verdad una sustancia neta de que tal cosa es de derecha o izquierda? Entonces, frente a eso, ¿qué necesita el país? El país necesita un cambio constitucional. ¿Cómo? ¿Con reforma? ¿De qué naturaleza? Consulta, asamblea constituyente, pero es necesario que el país entienda que hay que cambiar esta constitución. Que le dijeron que iba a durar 300 años, porque esto hablan con una hipérbola extraordinaria. 300 años, y a los 10 años han cambiado la constitución varias veces. ¿Por qué? Porque se hacen leyes, e incluso la constitución, sin pensar muy bien, meditadamente, que esa constitución y esas leyes deben ser para beneficio social y no para un momento de emoción popular. Pero podríamos pensar que quienes lleguen, o quien llegue a la presidencia, y quienes lleguen al Congreso Nacional o a la Asamblea, estarían dispuestos a hacer eso. Esa es una exigencia que le debemos hacer a usted, a usted, y el que habla, y todos quienes hacemos opinión pública. El momento político. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no, doctor? Debemos, lo voy a hacer yo en mi columna del Diario Expreso, exigir a los asambleístas que deponiendo actitudes partidistas o ideológicas, si quieren, se pongan de acuerdo los de la verde, azul, amarillo y café. Color que sean. Del color que sean, para ir a un cambio, todos de acuerdo. Permite, Vanessa, pero eso nunca ha sucedido. Debe suceder, debe suceder, para que haya un cambio de verdad. Jesucristo va de presidente. Tenemos que hacerlos entender. Así es. Por ejemplo, yo soy medio hiperbólico. Jesucristo gana la presidencia de la República. Hoy en este momento. ¿Usted cree que Jesucristo podría hacer algo con el sistema que hay actualmente? Hiperpresidencialista. En una sola mano, todo. Entonces eso no puede ser. Tiene que desbaratarse todo eso. La constitución es buena en la parte dogmática. Siempre se ha dicho eso. La constitución es dos partes, la dogmática y la orgánica. ¿Cuáles son los cambios que hay que implementar? Y de momento, analizando la coyuntura y el momento político que vive el país, hacer esas reformas, hacer ese cambio a la constitución. ¿Qué es lo más saludable? Porque es urgente, es emergente hacer los cambios. ¿Qué es lo más rápido? Asamblea Constituyente se tomaría mucho tiempo. Tal vez otras reformas urgentes, consulta popular. ¿Qué es lo que nos conviene? Plantea una consulta. Demándame dos tiempos. Claro, yo sí encuentro la salida para una consulta. ¿Para qué? Para pedirle al pueblo ecuatoriano que vote si considera que los actuales representantes de los órganos de control deben seguir o no. Para que se acabe el hiperpresidencialismo. ¿Eso no se puede hacer dentro de la asamblea? Pero es una reforma constitucional. Porque ahí están considerados aspectos constitucionales que no puede ser la constitución. ¿Lo que tiene que ser dentro de una consulta? Son ciento, no me acuerdo cuántos legisladores. 120, creo. Ya, yo no creo que ninguno va a tener mayoría para decir yo mando como ahora que hay cien alza manos. Ahora hay cien alza manos. Eso no va a haber. Ahora, ¿cada cambio constitucional, doctor? ¿Una consulta, otro cambio constitucional, otra consulta? ¿O de una vez redondear? Esa es la parte que tiene que tener la constitución. Esa es la parte que tiene que tener la constitución política. Para no hacer consulta cada ocho días. Para hacer una sola que signifique un cambio de cuatro, cinco, seis, siete puntos vitales que le demos la estructura jurídica al país. Por la gripe hacemos una, por la tos otra, por la varicela otra. Entonces, cada dos meses, tres meses tendremos que tener una... Mire, en este país, yo tengo alguna experiencia vivida, para que le voy a decir, no soy amigo de mi persona, pero tengo experiencia en el sentido que en este país se dictan leyes sin son ni tono. Se dictan leyes por dictarse leyes. Mientras más leyes se dictan, más inteligentes los legisladores. ¿Qué leyes se dictan? A los ocho días le están cambiando. Se están cambiando. El Código Agrónico Penal, por ejemplo, tiene una serie de reformas ahora para darle un caso a este instante. Se está estableciendo que el conductor de un vehículo particular o privado, chofer, lo que sea, que atropella y huye, va a tener la pena por la lesión que le causa a la víctima y un año más por la fuga. ¿Desde cuándo, señores legisladores, la fuga es delito? Para que se establezca que por la fuga tiene que aplicarse una pena mayor. La fuga es una agravante, que ya está considerada en la ley penal. ¿Y se podría considerar ahí doble castigo para una sola falta? Es que no puede haber una acumulación de delitos en esa forma que está planteándose. Pero si hay lo que hay ahora, si yo atropello a una persona, me bajo de mi vehículo, toma a esa persona herida, la llevo a un vehículo, al hospital Pernaza, y le digo, vengo atropellando yo, esa es una atenuante, que juega a favor. Si yo huyo, es un agravante, pero no es delito. Y por eso le estoy pidiendo a los legisladores, que por favor, piensen. Ahí no hay gente que piense con sentido jurídico, perdóneme. Doctor, ¿conocen resultados oficiales en lo que concierne a cómo va a estar configurada la futura Asamblea Nacional? Sin embargo, ha trascendido, por parte de expertos en la materia, que no habrá una mayoría absoluta. Habiendo o existiendo la posibilidad de que esté configurada, ¿verdad?, a diferencia de la Asamblea que está por ofenecer, por las diferentes organizaciones o actores políticos del Ecuador entero, ¿cómo lograr cristalizar alianzas que permitan la aprobación de las leyes y de hacer esos cambios que en materia institucional reclama y demanda el Estado ecuatoriano? Por un lado, ¿cómo lograr que esa Asamblea vuelva a ser el centro de una verdadera fiscalización cuando hablamos de casos de corrupción, lo cual parece haber quedado en el olvido? ¿Es posible? ¿Es viable? Debe ser posible. Y ahí está la sociedad para exigir a los legisladores próximos que estúen en esta forma. Pero, doctor, ¿desde cuándo le hacen caso a la sociedad? Es una pregunta extraordinariamente interesante. Es dura la tarea, pero yo sí creo que hay que empezar. Hay que empezar. Aquí hay gremios de profesionales, gremios de distinta naturaleza, jurisconsultos, médicos, veterinarios, agrónomos, profesores, militares. Esos son parte de la sociedad. Claro. La sociedad de carpinteros, la sociedad de hojabateros, periodistas, abogados, comunicadores sociales. Todos son parte de la sociedad. Y esos tienen que decirle... Son actores sociales. Claro. Y un país se mueve a través de lo que hace la sociedad. No es el Estado el que dirige los destinos de la sociedad. La sociedad, perdónenme, esa gran confusión ideológica que hay en este momento. Creen que el Estado haga todo y los demás no hacen nada. Eso es una gran equivocación. Hay que mirar lo que está pasando en el mundo. Nosotros no podemos seguir mirando al Ecuador solamente hasta el techo de las qué. Hay que mirar lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay una convulsión tremenda. Un cambio que se está produciendo a consecuencia de los factores tecnológicos. Esto, por ejemplo, hoy día, de las redes sociales, cuando yo era político, joven, hace 100 años, no había eso. A las 5 de la tarde ya sabemos que tiene 40%, 20%, pero eso era 8 días. 8 días, claro, 8 días, 10 días, 15. Y al mismo minuto usted sabe lo que está pasando en la Tacum, en Ambato, en la China. A eso es que hay que entenderlo. Yo leo mucho estos aspectos, y estoy leyendo en este momento un autor que sostiene que el avance tecnológico no puede ser solamente para que el hombre se desindividualice. Porque, ¿qué es lo que pasa ahora? Con este sistema del viajeo y del futeo y todas esas cosas, ya no se conversa. Ya no se conversa. Y tengo yo, a mí me siguen 500.000 ciudadanos. Este autor dice, el tipo que dice que le siguen 500.000 personas, invita a la casa a 5. Sí, ¿dónde están? Claro. Se ha deshumanizado, ¿no? No son que le siguen, sino que... Se ha deshumanizado, exactamente. Es un problema interesante decírselo. Es interesante o no. Claro. Y la sociedad tiene que entender. Y lo que dijo Einstein hace... Mi temor, dijo él, es de que en un momento dado la sociedad se desindividualice tanto que se va a convertir en una sociedad de idiotas. Ajá, sí. Independencia, me parece muy interesante. La independencia de poderes, independencia del aparato judicial. Así es. Claro, la independencia de poderes. Aquí han hablado muchos teóricos de este gobierno, decían que ya la división de poderes de Montesquí ya no vale. Que ahora hay 5 poderes. Pueden haber mil. Pero eso no significa que deben ser, no ser independientes. ¿Qué resultado ha dado este organismo de la... El Consejo de Participación Ciudadana. O sea, Montesquí siempre estuvo equivocado. Montesquí, Montesquí, puede estar equivocado, pero son hechos que se repiten. ¿En qué parte del mundo no existe en este momento una real división de poderes? Pero, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Cuando el señor Trump, que es una tromba, acaba de recibir, ¿qué? La respuesta de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. De que no es posible que eso que él dijo, que no entren más los señores de no sé dónde, y él tiene que acatar. Eso es independencia de poderes. A propósito, doctor, y con eso yo concluyo, yo concluí con la entrevista. Ahora, con el señor Trump, ¿hay que dormir con un ojo abierto? Según como deno usted. Pero es que le está preocupando, ¿no? Claro, una persona que no tiene ninguna experiencia política, nombra un secretario de Estado, ya lo cambia. Ya lo cambia. Nombra un secretario, no le acepta. Dice una cosa hoy día y mañana dice otra. Hay un pensador que dice una frase que es muy grave cuando una persona dice algo y después es al revés. Eso es sumamente peligroso en todos los ámbitos. Personal, social, político. Doctor, muchísimas gracias. A usted también, muchas gracias. Y a usted también, muchas gracias. Y a usted también, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Doctor, muchas gracias, doctor Bayron López, analista político. Bueno, vamos a salir a Exteriores y le damos el paso a José Morales para que nos...